El Día de Yom Kippur Un ayuno de 25 horas en donde judíos de todo el mundo se abstienen de ingerir cualquier alimento o cualquier líquido por aproximadamente 25 horas, lo que resulta pues un sacrificio bastante complicado de enfrentar. Sin embargo, bueno, no es lo principal en este día tan importante. Yom Kippur tiene un día de mucho más profundidad y eso es lo que quería preguntarle el día de hoy. ¿Cuáles son las reflexiones básicas que no deben de faltar en este día tan importante? Ok. Como bien lo dijiste, efectivamente está considerado el día más importante de todo el año en el calendario judío. Es un día que yo lo podría definir como el regalo más precioso que Dios nos otorga. Un regalo que hay que aprender a valorarlo. Si uno recibe un regalo, le regalan un Mercedes y no sabe ni qué es un Mercedes, pues no lo va a valorar. Ahora, si no hacemos conciencia de lo que representa este regalo que Dios nos da, entonces no le daremos el sentido a este día tan especial. ¿Y por qué digo que es un regalo tan preciado? Bueno, nos dice Dios en el texto bíblico, así literal, voy a decirlo incluso en hebreo y traducirlo, ¿Qué significa? Entonces dice, en este día, que es el día 10 de Tishri del calendario hebreo, que es el día décimo del mes de Tishri, que es el que comenzamos con Rosh Hashanah, Rosh Hashanah es el primer día y Kipur es el décimo día. Dice, en este día, se les expiará, para purificarlos, de todos los pecados, de todos los errores, frente a Dios serán purificados. Así dice textualmente. ¿Qué significa? Que Dios nos regala un día y nos dice, les doy la oportunidad en este día, hagan de cuenta que se sumergen dentro del día, como en un baño ritual, que uno se sumerge, que existe ese concepto de pureza, que entra un impuro y se sumerge y sale totalmente diferente. Ustedes entran en ese día, lo llevan a cabo, lo pasan y salen una persona nueva. Les perdono todos los errores que hayan cometido, obviamente, con por lo menos una reflexión, por lo menos con una intención de mejorar, como lo dije en otra ocasión, aquí mismo en este foro, de que nadie se llega a engañar que de la noche a la mañana va a cambiar y va a ser otra persona. Eso es engañarnos, aunque uno tenga buenas intenciones. Somos seres humanos y no cambiamos mágicamente, pero sí podemos tener buena voluntad y por lo menos en ciertos detalles que están a nuestro alcance, mejorar. Por lo menos ponerlo como propósito. Quiero mejorar y voy a tomar esos detallitos que sé que lo puedo cumplir y lo voy a hacer. Es como una dieta, digo, una dieta tal vez puede ser muy estricta un periodo, pero cuando tiene que hacerlo un hábito y de forma indefinida vivir con esa forma de comer, uno no puede aspirar a no comer nada y decir, tiene que ser realista y decir algo que esté a mi alcance. Entonces, de la misma manera, ponerse propósitos que esté al alcance de uno, pero con ese pensamiento, con esa intención, Dios nos dice, sin más, yo te regalo este día que puedas dejar que queden perdonados todos los errores y todos los pecados que queden atrás. Es un regalo porque no es lógico. A ver, vamos a intentar ir frente a un juez, una persona que violó la ley o robó cualquier otro delito que haya cometido y le dice, ven las evidencias, lo sentencian cinco años de prisión, le dice al juez, señor juez, usted no me puede condenar, ¿cómo que no? ¿Violaste la ley? Sí, pero yo ya me arrepentí y estoy pidiendo perdón, entonces tiene que borrarme los errores. El juez se va a reír, le va a decir, ¿lo hubieses pensado antes de cometer el error? Cometiste el error, tiene su consecuencia de forma natural, así es la ley. Ahorita tienes que pasar esos cinco años y después mejora tu vida. Pero, sin embargo, nosotros podemos cometer muchos errores hacia Dios, que Dios nos dice, debes actuar de tal manera y no puedes violar esta regla. La violamos y le perdimos perdón a Dios. Nos da este día, quedó todo borrado. Dice, borró ni cuenta nueva. Es realmente un regalo muy preciado que Dios nos está otorgando en este día. Esa oportunidad, con esa facilidad, ¿ok? Y nos indicó Dios, aunque la filosofía del judaísmo es jamás reprimirnos, reprimir nuestras necesidades, no está enfocado al martirio ni al sufrimiento. Está enfocado al equilibrio. Es decir, disfruta de todo lo que Dios creó, del cómo, cuándo y dónde, de la forma correcta. Dios nos dice, es una creación maravillosa para que disfrutes de ella, pero con valores, ¿no? Con equilibrio en todo. Aquí hay una excepción, no para sufrir. Aquí Dios sí nos pide que un día estemos ayunando completo. Es un ayuno completo de casi 25 horas, porque empieza la noche anterior con la puesta del sol y termina al día siguiente con la salida de las estrellas. Entonces, son alrededor de 25 horas. Ni comer ni beber, es un ayuno completo. Y uno se pregunta, ¿por qué? Si la filosofía del judaísmo en general no está enfocado al martirio y Dios no quiere que suframos, entonces, ¿por qué en este día sí se nos indica ese ayuno completo? ¿Cuál es la traducción del nombre de este día? Yom Kippur o Yoma Kippurim. Por lo general se nos conoce universalmente el día del perdón, pero no es esa la traducción literal. Está mal traducido. Digo, sí es un día que Dios nos perdona, como acabo de explicar, pero la palabra Yom Kippur, que es el día de la caparaca, para que es la expiación. ¿Qué significa expiación? Si yo cometo, no sé, una falta hacia mi compañero, digamos. Vamos, estaba enojado, estaba en su casa, estábamos discutiendo y vi una jarra de cristal y se la aventé al piso. La rompí. Un jarrón que tiene un valor, que es de cristal cortado, tiene mucho valor. Cuando me calmo, reacciono, me doy cuenta del error que cometí, le pido perdón. Le digo, perdón, estaba fuera de control, perdóname por haberte roto la jarra. Ok, está bien, sí, acepto el perdón. Sin embargo, la jarra está rota. Y con pedir perdón no estoy reparando el daño. No es suficiente pedir perdón. Es pedir perdón y comprarle un jarrón nuevo o, en su casa, si rompí algo y lo se puede reparar, reparar también el daño que causé. No alcanza con pedir perdón. Ok, eso es algo lógico y entendible. Y eso mismo aplica en lo espiritual. Cuando cometemos una falta contra Dios, dejamos una huella negativa en nuestra alma. Por decirlo así, son cosas más profundas, pero digamos que ensuciamos el alma, hablando superficialmente. Ok, pido perdón, pero igual la mancha ahí está. Entonces tengo que limpiar esa mancha. Y eso se llama expiar. Por eso dice que en este día, fue lo que cité anteriormente, se expiará para purificarlos. Que dice, no es solamente que Dios nos perdona, también quitar las huellas que haya dejado esa práctica negativa, ese error que cometí. Ahora, ¿cómo se quita? Por lo general, cuando cometemos un error, o cometemos algún pecado, es por no controlar nuestros impulsos. Tenemos una pasión, un deseo, un impulso, y tenemos la capacidad, la razón que es más fuerte, que podemos con la fuerza de voluntad controlar nuestros impulsos. A veces nos dejamos llevar por esos impulsos, damos rienda suelta, como se costuma decir, a los impulsos, y por eso cometemos errores. Este día, además de reflexionar, nos vamos al otro extremo. Siempre hay que mantener el equilibrio, darle lo que necesita al cuerpo, todas sus necesidades, y también lo espiritual. Pero este día, es un día que para expiar y corregir las acciones que hicimos por no controlar nuestros impulsos, ahorita nos vamos al extremo de controlar los impulsos. Incluso las necesidades básicas, que eso normalmente no lo tenemos que controlar. Comer y beber, es una necesidad. Pero el hecho que nos aguantamos un día de no comer ni beber, que son los impulsos básicos, eso purifica y expía lo que en todo el año nos vamos al otro extremo, y no nada más comer y beber, y damos esa rienda suelta. El enfoque no es para sufrir, es para la reflexión, para decir, pido perdón y me purifico, y un día, por lo menos hago un ejercicio, de ese día convertirlo todo en lo espiritual. Porque, ¿qué se hace en el día de Kipur? Es un día donde se va a la sinagoga, hay textos muy extensos, que nos conectamos con Dios, rezamos, sin comer ni beber, que no estamos dando nada al cuerpo. Es un día dedicado todo a lo espiritual. Estamos comparados como ángeles en ese día. El ángel no necesita comer ni beber, reconoce a Dios, le reza, es lo que hacemos durante todo ese día, con esa actitud de control de los impulsos, porque hay algunas restricciones, no nada más no comer y beber, un ejemplo, en ese día no se deben tener relaciones sexuales, incluso con la pareja, que en general es algo positivo, la religión lo ve como que sea algo correcto y positivo, pero lo mismo, hay veces por los impulsos sexuales vamos más allá de simplemente tener relación con la pareja. Este día nos vamos al otro extremo, me restrinjo totalmente para de esa forma corregir todos los impulsos negativos que tuve durante el año. Entonces, rompemos un poco el equilibrio, con eso corregimos, con eso reparamos el daño. Es como dije, la jarra es pedir perdón y repararla también. Aquí exactamente hacemos en este día tiene ese poder y esa fuerza. Ahora, comenzamos el día de Kipur. El primer rezo es el famoso que se llama Kal Nidre, con una, un texto donde le pedimos a Dios perdón por todo lo que prometimos o la palabra dimos, a veces sin prometer, pero dimos nuestra palabra, que vamos a hacer esto, lo otro, y no lo cumplimos y empezamos pidiendo perdón por eso. Y se considera un momento muy especial ese rezo y le pregunta ¿por qué? Ok, pedimos perdón por la palabra, cancelamos las promesas, juramentos, lo que nos comprometimos y no cumplimos. ¿Por qué se comienza este día tan especial con ese rezo, con ese ritual? la respuesta es ¿qué hacemos durante todo ese día? Estamos rezando y hablando, dialogando con Dios, pero antes de prometer nuevas cosas, de dialogar, de expresar lo que sentimos a Dios, tenemos que tener crédito en nuestra palabra. Primero, lo primero es corregir todo lo que dijimos y no cumplimos, entonces primero pedimos perdón por lo que expresamos, para que realmente valga nuestra palabra, por eso se comienza ese día con ese rezo tan emotivo que se llama Calnidre, que pedimos por todas las promesas y las franquitas. En la noche tiene sus rezos, sus expresiones y durante todo el día en ayunas se está rezando y se termina con un rezo agregado particular de ese día que se llama Neila. Neila significa cierre. Son diez días realmente de reflexión que comenzaron en el primer día del año en Rosh Hashanah y que culminan en este día del perdón y ahí le damos un cierre especial. Esos diez días si lo cerramos con un sentimiento verdadero, profundo, auténtico, entonces toma, recibe la fuerza de todos esos diez días culminan con ese cierre tan emotivo que abrimos las puertas donde está, donde ponemos los rollos de la Torah que se llama el Lejal simbolizando que se abran las puertas del cielo y que se reciba todos estos diez días de reflexión que culminan con este día tan emotivo en ese día que nos compramos como dije a los ángeles que nos elevamos y lo cerramos y lo cerramos con otro toque del shofar de ese cuerno que mencioné en Rosh Hashanah también pidiendo que todos esos diez días se eleven con esa voz que sale de lo profundo del corazón y que Dios la reciba. eso es el ritual que llevamos a cabo hoy en día en este día tan importante y tan especial cuando estaba el templo de Jerusalén construido había otro tipo de ritual en ese día muy emotivo también muy significativo estaba el santuario el templo y había un lugar que se llama Kodesh Akodeshim santuario de los santuarios el lugar más sagrado un cuarto que estaba el arca sagrada que solamente el Kohen Gadol que era el sacerdote supremo solamente en ese día que es el día más sagrado del año la persona más elevada en el día más sagrado podía entrar a ese lugar y llevaba el rezo y pedía por todo el pueblo era todo el pueblo llegaba al templo de los diferentes lugares y era un ritual muy emotivo que hoy lo decimos en el rezo nada más lo relatamos porque no lo tenemos no tenemos ese templo no tenemos ese concepto del Kohen Gadol el sacerdote supremo pero aunque parezca algo increíble yo sé que el auditorio le cuesta creer en cosas en milagros en cosas así sobrenaturales pero es algo que año tras año todo el pueblo lo presenciaba en ese día se iba a una montaña también se hacía un ritual y se ponían unas cintas rojas que esas cintas rojas cuando Dios perdonó al pueblo porque sí en muchas épocas cometieron errores graves pero esas cintas rojas se convertían en blancas se transformaba el color no era un truco de electrónica ni mucho menos era algo que todos lo presenciaban digo suena fantasioso pero en ese entonces año tras año lo vivían cuando recibió Dios del sacerdote supremo todo ese ritual que se llevó a cabo que era tan emotivo y perdonó y perdonó al pueblo las cintas rojas se convertían en cintas blancas representando pureza quiere decir que Dios lo aceptó hoy describimos eso en el texto del rezo pero no tenemos la tenían más fácil antes porque había un representante que pedía por todos también la gente pedía y Dios lo recibía en el lugar más sagrado hoy no tenemos eso pero está nuestro esfuerzo de una meditación reflexión que como dije está al alcance de todos y todos podemos lograr aprovechar este valioso regalo de Dios que que tenemos esas dos oportunidades del perdón y de la expiación de la purificación con lo que representa el ayuno y este día tan especial ojalá que lo podamos aprovechar y tener además ese sentimiento que Dios nos da porque es nuestro padre él nos quiere es como un padre que regaña a sus hijos y hay veces también a veces les llama la atención los castiga pero ¿por qué lo hace? ¿qué es lo que quiere del hijo? ¿por qué nos da ese regalo tan fácil de perdonar? porque al final nos quiere no quiere que cometamos errores y no quiere que tengamos consecuencias negativas a nuestras acciones existe ese amor y lo que quiere es justamente que nos despertemos y nos acerquemos como un padre que su hijo se fue al mal camino entró en drogas y demás no quiere castigarlo lo que quiere llamarle la atención y que corrija por su bien y eso es lo que Dios quiere de nosotros por eso nos da esta gran oportunidad que la tenemos que aprovechar gracias Rabino sin duda una oportunidad una oportunidad en el calendario para reflexionar para conectar con nosotros mismos con nuestros seres queridos para conectar con Dios sobre todo y bueno hay un ayuno sí de 25 horas algo difícil de llevar a cabo pero sin duda el reto es llegar a ese nivel espiritual que tanto vale la pena muchísimas gracias Rabino les deseo les deseo a todos que como costumbramos a decir que tengan ketivave hatimatova que significa como Dios juzga al universo y nos da esta oportunidad que seamos escritos y sellados en el libro de la vida pero no nada más de vivir simplemente sino tener calidad de vida tanto en lo físico en lo material como en lo espiritual junto con nuestras familias muchísimas gracias Rabino nos vemos en la próxima chau